y que han sido violentados de manera flagrante por la autoridad responsable. Previo al estudio de fondo del presente asunto, este Tribunal Electoral se encuentra legalmente facultado conforme a los artículos 644 y 674 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche para analizar en cualquier tiempo, pero sobre todo, preferentemente cualquier otra cuestión si se configura alguna de las causales de improcedencias, contenidas en el dispositivo 645 del ordenamiento legal en cita por ser una porción de orden público cuyo estudio es prioritario. Se resuelve. Primero, se desecha de plano el medio de impugnación promovido por el ciudadano Jorge Manuel Hidalgo Unís por su propio y personal derecho y como representante de la familia integrada por los ciudadanos Jorge Manuel Hidalgo Unís propietario, Pedro Landero Landero Suplente, Miriam Hidalgo Valdez Secretaria y Victoria Cortés González Tesorera en contra de los resultados obtenidos en la elección de agente municipal en la comunidad El Porvenir y en la que se consignó como planilla ganadora integrada por los ciudadanos Constantino García Nix, propietario, Manuel Andero Mosqueda Suplente, Feliberto Rosado Cuco Tesorero y Mauricio Jerónimo Sánchez Secretario por los razonamientos vertidos en el considerado segundo de este fallo. Segundo, en su oportunidad, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. ¡Gracias!